Realmente es más que importante, nosotros en la gestión anterior habíamos impulsado también la posibilidad de hacer un relevamiento real y concreto de las unidades que están en alquiler, porque se han sucedido, como todos los años, gente que, entre comillas, ha estafado a un potencial turista que ha venido ofertándole algo que después no era. La idea nuestra siempre fue hacer un registro, pero además de eso también verificar la calidad de la oferta turística que hagamos, tanto en departamentos, casas, cabañas, etc. Y bueno, es posible que si eso prospera, y más con la pandemia que también nos obliga a extremar recaudos, sería una buena manera de blanquear una situación que por momentos se torna muy difícil de controlar. ¿Va por una cuestión sanitaria de un mayor control de quienes ingresen ante eventuales potenciales casos de COVID? Sin dudas que sí, hoy tenemos que estar con la guardia en alto, sinceramente no está nada sencillo el tema, por lo que uno está vislumbrando a diario, y por consiguiente el saber qué personas se instaló en tal lugar y por qué cantidad de días y todo lo demás, y de dónde proviene, nos va a significar también un mayor control, una mayor tranquilidad, y también un mayor beneficio para el conjunto de la comunidad, sabiendo que las personas que han llegado a nuestro distrito están cumpliendo con la normativa, especialmente en el ámbito sanitario. ¿En ese sentido el colegio de martilleros puede hacer algún tipo de aporte? Sin dudas que sí, somos profesionales en la materia, seguramente que la idea de verificar propiedades, controlar propiedades para darle una calificación, también entiendo que eso puede ayudar a que tengamos precios más consensuados, más criteriosos, porque todos los años ustedes siempre nos preguntan cuál sería el valor de un departamento monoambiente, un dosambiente, un chalet, etc., y siempre decimos lo mismo, que cada unidad es en particular una cosa distinta a la otra, pero a su vez también, si no sabemos qué servicio se brinda, si es totalmente de primera, premium o de cuarta, lógicamente que los precios tienen que ser distintos y la categorización tiene que ser distinta para ayudar realmente a qué, a brindar un mejor servicio.